Bien, bien, motivado, creo que hace un par de temporadas la dirigencia quería traerme, el motivo era el cupo de extranjero, pero bueno, gracias a Dios hace dos meses pude adquirir mi nacionalidad y bueno, muy contento por la llegada aquí a este club. ¿De dónde llegaste? Mi último club fue el Nacional B con Atlético Bermejo, el año pasado. ¿Cuáles son los objetivos acá? Bueno, primero mi objetivo personal es trabajar, ganarme un puesto, vengo para jugar, Dios quiera que se me pueda dar, y después en lo grupal, creo que hacer un lindo grupo, hacer una familia y bueno, conseguir objetivos que son un cupo internacional. ¿Es importante ganarse la temporada? Sí, sí, es una pelea sana, creo que se ha visto, como tanto Peña como Franco, tienen gran experiencia, bueno, yo vengo a hacer mi parte, vengo a sumar y bueno, Dios quiera que se me pueda dar y si no se me da, también apoyarlo desde afuera también. Como decía, nueva meta, nuevo reto, nueva ilusión para mí en lo personal estar en esta institución y como le dije a tu colega, espero estar a la altura y sacar adelante esta institución. Bueno, con el propio Néstor Clausen, ahora en este trabajo de pretemporada están atacando en lo físico, ¿no? Sí, son los días más importantes de todo el torneo, es la base para terminar de la mejor manera y hacer un buen campeonato. ¿Qué se ha propuesto el técnico con ustedes en este campeonato? Ser un equipo protagonista, creo que su trabajo de él es ser un equipo protagonista en este campeonato y ojalá podamos hacer lo que él nos pida, ¿no?